Cámaras de vigilancia de la caseta San Marcos-Wixtock captaron el momento exacto en que un camión de carga arrasó con seis autos que se encontraban estacionados de frente a él, en la autopista México-Puebla. Tras el aparatoso choque, se reportaron 19 personas muertas y tres heridas, quienes fueron llevados a varios hospitales del IMSS y particulares. Entre los fallecidos se encuentra el chofer del camión de carga, que presuntamente se quedó sin frenos, provocando el impacto contra la plaza de Cobro, encendido hacia la Ciudad de México. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.